que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de la escuadra de lec 6 serie pues el día de hoy como pueden ver el título del vídeo voy a hacer pues una comparativa que la verdad parece demasiado loca pero pues toca hacerlo de todas maneras para que se den cuenta en lo que esperan pues que venga el auto del navaja de primer aniversario que hablen nada más nada menos que del navaja el navaja que todos ustedes pueden adquirir en la tienda y el navaja de primer aniversario con su habilidad así es que todo el análisis todo el maxeo y todo lo que se ven bien de saber lo van a encontrar aquí en este video con el tío yaol en la escuadra de lec 6 serie empecemos pues de por sí ya con lo que es el navaja que había salido más o menos por allá por el mes de octubre noviembre más o menos y pues que fue considerado como uno de los mejores autos de clase b en su momento el mejor auto clase b pues allá por esos tiempos no cuando salió vamos a recordar su maxeado acá se maxeaba por la parte de la izquierda en lo que es transmisión y ratificación lineal combustible de igual manera turbina por la derecha y tanque de nitro por la izquierda entonces ya una vez recordado lo que son sus ramas de maxeado vamos a ver lo que es a quitarnos la mascotita para poder probar todas sus velocidades leyes en sí te dejo allí entonces vamos a la parte de entrenamiento así es y vamos a lo que es la parte de ok si ahí es para poder comprobar sus velocidades a las cuales llega este auto navaja el navaja que ustedes pueden encontrar en la tienda el que ya es el antiguo navaja entonces vamos a comenzar en uno ahora bien voy a arreglar con lo que es los potenciales para poder pues tener ahí mi nitro y ahora empecemos con las velocidades potenciador doble 238.5 ahora velocidad máxima llegaba a los 193.9 entonces ya tenemos allí lo que son las dos primeras velocidades cw 300.1 lo cual si lo considera bastante bastante aceptable 238.5 para el cw recordemos wcw 262.2 ahora lo que es cw 277.7 y finalmente el nitro solo que llega hasta los 264.4 ok entonces ya teniendo en cuenta esas velocidades del auto navaja pues ya podemos más o menos tener una idea de cómo cómo va a ser el navaja de primer aniversario que por cierto muchos de ustedes están esperando he visto publicaciones que en brasil ya lo están entregando es que ellos han tenido un formulario bastante diferente son cosas que debemos resaltar y es por ello que se les ha visto que a ellos se les ha entregado ya el navaja de primer aniversario se han visto allí publicaciones con el navaja del primer aniversario y es por eso pues que a ellos se le están entregando pero la historia aquí con latam es bastante distinta y además hay una observación que quiero acotar y se les voy a decir justamente cuando hagamos el análisis del navaja del primer aniversario el cual haremos después de estos mensajes bien ya estamos de vuelta ahora si vamos a analizar lo que es navaja de primer aniversario lo cual técnicamente no hay nada de malo no pero como que algo no cuadra miren ustedes aquí esta imagen el navaja de primer aniversario de taiwán y el navaja de primer aniversario de latam así es le falta colisión le falta colisión a este auto aquí en lata o sea por algo es el navaja de primer aniversario o sea es una skin del navaja es justamente lo que el navaja actual en la baja de ahora tiene ahí le falta la colisión entonces eso yo creo que vendría a ser uno de los motivos por los cuales todavía no le están trayendo aquí a la cancha están corrigiendo ese error como lo que pasó en un momento con el cerro artico cuyo pase de velocidad se demoró en salir y entonces fue por ello que están trabajando en ese error decir es que paciencia paciencia que ya les va a llegar a ustedes el navaja el primer aniversario así es que ya una vez puesto el auto vamos a probar nuevamente sus velocidades y muchos se preguntarán ya hola entonces por qué les entregaban a los de brasil pues no se dieron cuenta de ese error yo este este error si yo ya se lo notifique a garena y bueno ya están trabajando para poder traerles a ustedes el navaja primer aniversario el auténtico con las estadísticas que ustedes pueden encontrar en taiwán el verdadero navaja primer aniversario 238.8 para lo que es potenciador doble 194.2 para lo que es la velocidad máxima estándar del auto 300.4 por lo que es el potenciador cww ahora en wcw llega hasta los 282.5 así mismo quiero notificarles que en lo que es cw llega hasta los 278.1 y finalmente en lo que es nitrosolo llega hasta los 264.7 entonces según lo visto y lo que pueden notar allí en sus pantallas no hay mucha diferencia en lo que es el navaja original contra el navaja de primer aniversario simplemente es un una diferencia de prácticamente 0.3 a 0.4 kilómetros adicional a favor de lo que es navaja de primer aniversario y aparte te da un plus en lo que es la parte de de su habilidad no entonces allí como que le está ganando el navaja de primer aniversario por esa parte la estamos dando el punto en lo que es adquisición perdón en lo que es velocidad y habilidades a la parte del navaje primer aniversario en adquisición también se le vamos a dar el el punto al navaje de primer aniversario ya que lo están consiguiendo de manera gratuita como les dije se los van a entregar ustedes gracias a los que se registraron por el formulario y entonces ya se les va a llegar próximamente a sus correos como les dije primero que corren ese error y luego ya lo vamos a o lo van a entregar a todos ustedes ok entonces eso vendría a ser mi punto de vista en poder comparar a lo que es navaja con navaje primer aniversario miren allí ese esa comparativa en diseño también que trae la diferencia ahorita con lo que son los autos de clase b siempre los autos clase b con habilidad lo siento como que pues se ven más bonitos no se ven más más chidos más cool así que la parte de diseño también le daría al navaje primero y al serio y en lo que más quiero resaltar esos tres puntos que es de diseño habilidad y adquisición quiero resaltar bastante en adquisición no cae mal un auto más no quería mal un auto más sobre todo si es que pues tú ahora estás digamos sin recargar diamantes y que con tanto esfuerzo con tanto de tus vales para poder tener el navaja y que ahora te regalen un auto que es prácticamente menos del 1% pero mejor no o sea repito estamos acumulando 0.3 a 0.4 kilómetros en lo que son cada una de las velocidades tanto en cww en wcw en velocidad máxima estándar y entonces ahí como que te ayudaría a poder romper tus récords sobre todo si es que eres una persona que no recarga o que pues no tiene un auto de clase a y ahorita está compitiendo con el navaja pues sabemos que navaja es uno de los autos de clase b los mejores de los mejores el mejor prácticamente y pues que ahora llegue un auto clase b que aparte ya te está con habilidad y que se comporte como un auto de clase a uff imagínate sería prácticamente de lo mejor ya veo por ahí algunos pues liberándose del navaja y adaptándose a lo que es el navaja de primer aniversario entonces de allí voy a darle el punto voy a darle pues una merecida victoria a lo que es el navaja de primer aniversario gracias a vicky por haberme acompañado en lo que es esta competencia y voy a irme con la parte final de este vídeo entonces chicos sólo para recordarles sean pacientes el navaja de primer aniversario ya va a llegar solamente falta que corrijan pues aquel error que les había comentado y pues nada un agradecimiento nuevamente a vicky por haberme acompañado en lo que son las competencias de exhibición para lo que es navaja versus navaja de primer aniversario y un gran saludo a todo mi club de team waltz y a los miembros del canal que me acompañan otra vez durante esta semana una semana más con estos miembros del canal ahora sí te voy a dejar dos vídeos recomendados el canal de kira games para que te puedas suscribir kira te amo y pues suscríbanse dale like comenta y comparte con sus amigos mi nombre es diablo y conmigo serias en la próxima oportunidad chao chao chao